Nos encontramos aquí en las oficinas municipales de Arguiniguín, municipio de Mogán, con la alcaldesa doña Onalia, que ha tenido a bien recibirnos en estas oficinas municipales. Muy buenos días, doña Onalia. Buenos días y muchas gracias por asistir. Gracias a usted, como siempre, al municipio de Mogán, por estar dispuesto a abrirse a los medios de comunicación y, cómo no, responder a las distintas preguntas. Onalia, esta es la entrevista, ya llevamos unos cuantos años realizándola, esa entrevista que a mí me gusta resaltar, pues en un momento dado, las acciones que han llevado a lo largo del año el municipio, en este caso de Mogán, porque también queremos pedirle, ya al finalizar la entrevista, su mensaje navideño a los vecinos del municipio. ¿Qué balance hace, doña Onalia, pues de este año, que ya se está marchando? Pues bueno, el balance bueno, pero como siempre, tampoco podemos resaltar nada en el sentido de que, como nuestro ritmo de trabajo siempre ha sido el mismo durante todo el año de legislatura, es decir, casualmente esta legislatura ha estado marcada por una pandemia, un volcán, todo lo que ya hemos vivido y que afortunadamente lo estamos dejando atrás, pero si bien es cierto que nuestro nivel de intensidad en cuanto a trabajo, a obras, a servicios, a mejoras, pues nunca ha decaído, ni siquiera en la pandemia. Entonces, bueno, el balance siempre es bueno y a la vista de todos está en el municipio de Mogán, que bueno, que lo podemos ver en cada uno de los barrios a los que visitamos, unos con mayor velocidad, otros con menos velocidad, pero que ha sido una realidad y un compromiso que hemos adquirido con los vecinos de Mogán, el año que viene nos tienen que poner nota, como se suele decir, porque son las elecciones, pero entendemos que no hemos fallado. Sí es cierto que hemos cometido muchos errores, pero quien no comete errores, el que no trabaja no se equivoca, nosotros estamos trabajando, todos los días nos equivocamos, rectificamos y seguimos para adelante. Entonces, bueno, para nosotros el balance es positivo, como he dicho, prácticamente en todas las áreas y seguimos mejorando, porque es que esto es un sinfín, esto es todos los días, no hay un punto y aparte en todo esto, esto es un punto y seguido que todos los días te salen cosas, desde pequeñas, medianas a grandes cosas, que tenemos que desbloquear. Entonces, bueno, a la vista está. Yo siempre lo he dicho, de todos los años que nos conocemos, Nery, que nosotros siempre llevamos una campaña continua, es decir, tomamos posesión, cuando se tiene que tomar posesión después de unas elecciones y ya nos ponemos a trabajar, tenemos proyectos almacenados, hechos, a la espera de buscar financiación para ello, otros proyectos que se están redactando, pero porque tiene que ser así, un continuo flujo y siempre, como he dicho en otras ocasiones, a pequeña, a mediana y a gran escala. Entonces, bueno, esa es la filosofía de trabajo que se ha implantado en el municipio de Mogán, conmigo de alcaldesa, y es la que se tiene que seguir llevando, entiendo. Precisamente, ese trabajo, desde que ustedes tomaron posesión en el 2015, en el 2015, a día de hoy han sido dos mandatos, doña Onalia. ¿Se ha visto un cambio en Mogán? Sí, uf, muchísimo. De hecho, es lo que te dice la gente, es decir, desde los mayores, que ya tienen una cierta edad, hasta más o menos los de nuestra edad, que nunca se había visto en ocho años un cambio tan revolucionario como el que ha habido en estas últimas dos legislaturas, ¿no? De aquí para atrás, y eso que Mogán siempre ha gozado de buena salud financiera, lo que no ha gozado tanto quizás ha sido de esa parte política que impulsara con cabeza y con previsión de futuro y orden en lo que era el municipio de Mogán. Entonces, ya claramente no solo se está viendo en obras, se está viendo en cultura, en festejos, en todas las áreas, algunas mejores que otras, está claro, como he dicho anteriormente, que hay cosas que siempre hay que mejorar, pero prácticamente ha habido un revulsivo y una revolución en todas las áreas, en estos ocho años de gobierno que, bueno, que he liderado en este caso, ¿no? Y eso te lo agradece la gente, la gente en la calle te lo agradece, contentísima, como he dicho, con cosas con mejorar y que se van a seguir mejorando. Obras, ha habido un antes y un después también en el municipio de Mogán y son desde ese primer mandato, desde el 2015, que pusieron en marcha, hoy a día de hoy vemos realidad ese parking, esa escuela infantil, que la tenemos justo enfrente, ahí está, esa escuela infantil, el centro cultural del Mogán, de Mogán Pueblo, el Mocán, es decir, y sobre todo infraestructuras que las recogimos en alguna ocasión a medias y mal estructuradas y que nos tocó finalizarlas, como la Casa de la Cultura de Mogán, por ejemplo, otras, como era penosísimo comprobar cómo Arguineguín no tenía una escuela infantil digna, ¿no? O como ese paseo de Pino Seco totalmente abandonado del siglo, vamos, pasado, que parecía que esto estábamos en una guerra, se ha convertido en un eje principal que une la parte baja con la parte alta de Arguineguín, la Playa del Perchel, pero podemos irnos a Playa de Mogán, el centro de salud de Playa de Mogán, que lo veíamos imposible, prometido por todos los gobiernos anteriores que gobernaba Mogán, del Partido Popular, por algunos directores generales del gobierno de Canarias o consejeros de Sanidad que decían que, yo creo que el centro de salud de Playa Mogán lo llevamos reivindicando desde el 2011 como mínimo, y ahí está una realidad. O sea, al final, y muchas obras más que podríamos estar nombrándolas aquí, pero al final de lo que se trata, Nery, es los ingredientes del éxito para gobernar, es la constancia, la perseverancia, el tener el objetivo claro donde tienes que dirigir tu municipio a corto o medio o largo plazo, y tener equipo. Es decir, yo sola no puedo llegar a nada. Es decir, nosotros hemos conformado un grupo compacto donde las directrices son las que son, donde los proyectos a los que nos comprometimos con los vecinos en las elecciones se están cumpliendo, y sobre todo la perseverancia, la seriedad, que nos caracteriza como grupo de gobierno y en el que entiendo también que me caracteriza a mí cuando voy a defender nuestros proyectos a otras administraciones, el respeto que nos tienen a la hora de llevar a cabo y presentar la exposición de lo que queremos defender para Mogán. Prácticamente es eso, nada más. Esos son los ingredientes, y sobre todo la constancia y la perseverancia. Mira, hoy mandé un WhatsApp a las seis y media de la mañana a una persona de una empresa precisamente relacionada con Chirasoria, donde, bueno, la incorporación de desempleados en el municipio de Mogán a esa empresa, y cuando me contestó me dice, ¿qué madrugadora eres? Digo, no te lo mandé a las cinco y media de la mañana porque me corto un poco, ¿no? Pero, bueno, es eso, es decir, somos los primeros que tenemos que estar, los primeros que tenemos que dar ejemplo como políticos, ¿para qué? Porque al final se miran en nosotros, es decir, la población, los técnicos, los funcionarios se miran en nosotros, y si nosotros no damos ejemplo, no le pidas a ellos que den ejemplo por sí mismos. Ahora le voy a hablar, le haré una pregunta relacionada con ese ejemplo, a ver qué opina la alcaldesa de Mogán, Doña Onalia, bueno, usted acaba de nombrar Chirasoria, precisamente este fin de semana se publicaba en el BOE, pues la inversión que va a tener esa megaestructura, megaproyecto, ¿no? Y desde luego Mogán y San Bartolomé de Tirajana son los municipios más afectados por esta obra. ¿Qué opinión le merece a la alcaldesa? Bueno, nosotros siempre hemos defendido esa obra, creo que esa obra ha pasado todos los filtros, sobre todo medioambientales, para que sea una obra con menos impacto, aunque va a tener impacto, es una obra que va a suponer para Gran Canaria un revulsivo, no solo en la parte de energía, que siempre hablamos de la energía, yo cuando se inauguró la subestación en Santa Águeda, ya ponía en mi intervención la necesidad de poner agua para la agricultura en las medianías, eso también es muy importante. Entonces, ¿para qué? Para que la población siga arraigada, sobre todo en esas medianías de Gran Canaria, después que el agua, por ejemplo, venga también a la presa del Mulato, en la presa del Mulato que está afincada en el municipio de Mogán, y de ahí pueda llegar a Beneguera y a la cuenca de Mogán, que a día de hoy está. Es decir, no solo es el beneficio de eficiencia energética, de esa transición a lo que ya llamamos la eficiencia energética o energías alternativas, sino también en la colocación y el arraigo de esa gente en las medianías para seguir potenciando la agricultura y que la gente no se nos venga a la costa por falta de otros medios o otras alternativas económicas para trabajar, porque si no hay agua no se planta y si no se planta se descuebla, es decir, al final es un circuito. Entonces, bueno, eso es otro de los beneficios que va a tener lo que es Chirasoria. Bueno, polémica. ¿Qué opinión? Seguro que la alcaldesa, que sabemos que está bien informada y que además le gusta estar bien informada de lo que ocurre fuera de las fronteras del municipio de Mogán. ¿Qué opinión le merece a la alcaldesa de Mogán? Pues ese congreso de habilitados que se celebró en San Bartolomé de Tirajana con financiación tanto de San Bartolomé como del municipio de Santa Lucía de Tirajana. Ese gasto que hubo alrededor de ese congreso de habilitados. Hombre, yo me circunscribo a las propias palabras de algunos miembros del Partido Socialista. Es decir, yo creo que de la manera que se hizo quizás el fondo de la cuestión era bueno, es decir, un congreso de habilitados nacionales para compartir experiencias y demás. Y hubiera sido bueno también extender las invitaciones a los alcaldes cercanos, porque muchas cosas les tendríamos que decir a los habilitados nacionales también. ¿No le llegó la invitación a Mogán? No, no, no. Ni a nuestros compañeros tampoco, que yo sepa. De hecho, tenemos una habilitada nacional. Indistintamente de eso, a lo mejor el fondo, la idea era buena. Pero lo que se trasluce o lo que se ha arrojado en los medios de comunicación, que espero que estén contrastados a la información, porque ya sabemos lo que sucede muchas veces, bueno, pues yo creo que no es lo más honorable de lo que ha sucedido. Y sobre todo, el trámite administrativo como se ha hecho. Es decir, oye, un consorcio que no tiene un objeto social relacionado a la creación de eventos, y sobre todo cuando no ha sido partícipe el resto de los municipios que conforman el consorcio, pues la verdad que es un poco sospechoso, ¿no? Entonces, bueno, de ahí todo lo que ha venido después, que bueno, al final el despilfarro, lo que se quiera contar como despilfarro, pues yo eso no me meto. Yo me meto realmente en lo jurídico. Es decir, ¿el objeto social de ese consorcio avala el haber creado ese congreso? Oye, ¿dónde han estado en las reuniones levantando acta el resto de los municipios que son partícipes de ese consorcio? Es decir, yo voy más bien a la parte jurídica y legal, ¿por qué? Porque después son los primeros secretarios y los interventores los que te ponen pega a nosotros en cualquier expediente. Entonces, esa es la objeción que yo pongo. Este control mayoritario, precisamente de todos esos habilitados nacionales, en la gestión que realizan después las distintas administraciones, como acaba de comentar, después son los primeros en poner pega a expedientes que quieren sacar adelante, bajo proyectos, la parte política. Exacto. Ellos están precisamente para fiscalizarlo. Este mayor control por parte de estos fiscalizadores vino de una ley, acuérdese usted, la ley del techo de gasto, venía todo esto... ¿De Montoro? Exacto. Relacionado. ¿Cree que a día de hoy es necesario todos esos mecanismos que impiden? Porque después nos encontramos con ayuntamientos, oye, que quiero sacar adelante esto y no puedo, falta una coma, falta... Es que depende. Porque, por ejemplo, a mí eso no me ocurre en mi municipio. Yo tengo un buen interventor y un buen secretario y una buena tesorera. Todo depende cuáles son los límites que un interventor y un secretario tienen que muchas veces traspasa la parte política y que el político le tolera. Cuidado con eso, ¿eh? Porque aquí, en este caso, toleran ustedes. Es decir, a mí, mi interventor y mi secretario se suscriben a sus funciones. Todo lo que no venga en sus funciones, que está totalmente detallada y descrita, usted no tiene que decir nada al respecto. Porque no es su competencia. Usted no le puede decir a un grupo A que los pliegos de determinada obra están mal. Porque esa no es la función. Usted fiscaliza si hay economía para llevar a casa esa obra, entre otras cosas. Y nada más. Es decir, no es nadie para meterse en el papel de otro técnico que ha sacado unas oposiciones, pero no es secretario ni interventor. Pero igual de aval tiene para llevar a cabo lo que le acabo de decir. Igual garantía de seguridad jurídica. Entonces, bueno, todo depende también. Porque después, yo escucho siempre muchos alcaldes o alcaldesas protestando en sus interventores. Pero es como le digo yo, ¿hasta qué punto ese interventor o ese secretario se está accediendo a las funciones que vienen tasadas? Sí, que están arregladas. Exacto. ¿Y usted se lo tolera como alcalde o alcaldesa? Pues no. O sea, que viene también la parte política en la que tiene que decir, oye, hasta aquí son tus funciones. Y tanto. Claro. Lo que pasa parece que esta gente es una especie rara que vienen de Madrid haciendo unas oposiciones y que poco menos son dioses. Son personas humanas que han opositado para ir a un ayuntamiento de distintas categorías, pero están totalmente tasadas. ¿Cuáles son sus funciones? Hablábamos de esa ley del techo de gasto que precisamente durante estos años, por la pandemia, han sido más abiertos, ¿no? A la hora de ustedes. Sí, afortunadamente. Pero por lo visto se espera que a partir del año que viene eso se acabe. Sí, pero se acabe, pero que empiece por el gobierno de España. Exacto. Primero que empiece por el gobierno de España, nunca se le coarta ese déficit que después nos lo implican a las administraciones locales y a las comunidades autónomas. Es decir, ellos pueden gastar lo que quieran, pero el déficit nuestro se le imputa a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, cuando son ellos los que malgastan en muchas ocasiones. Entonces, bueno, ahí estamos en disconformidad, pero claro, somos tan poquitos y tan chiquititos que no tenemos tanta fuerza como para decir eso, pero yo entiendo que, bueno, que se tiene que volver a encorsetar lo que es el déficit público, no generado precisamente por los ayuntamientos ni las comunidades autónomas en su mayoría, sino generado por el gobierno de España. ¿Qué es el que tendría que meter la Unión Europea en cintura para lograr ese 3,5 o 3% de déficit? Lo digo sobre todo porque, bueno, Mogán creo que va a aprueba definitivamente, próximamente, antes de finalizar el año, sus presupuestos. Habían presentado unos presupuestos de 48,55 millones de euros. ¿Será suficiente para el pueblo de Mogán, alcaldesa? Sí, después tenemos que mirar con la licuación del presupuesto anterior cuánto nos queda remanente, que es donde ahí tendremos que tirar. El presupuesto al final, cuando se hace, es un presupuesto, los presupuestos siempre son vivos porque tú prevés una serie de ingresos, una serie de gastos que después a mitad de año pues vas viendo cómo va funcionando o cómo va en marcha las diferentes áreas y algunos muchas veces se gastan más, otros menos, entonces después al final, a final de año, que es lo que estamos haciendo ahora, tenemos que compartir esos gastos con modificaciones de crédito. Entonces, por eso digo que el presupuesto siempre es vivo, pero siempre se tiene que aprobar un documento para arrancar. Y bueno, esa es la situación en la que estamos nosotros. Bueno, dos preguntas respecto a los presupuestos. Una, ¿han ejecutado el último presupuesto de este ejercicio? Sí, pero ahora ¿en cuánto...? Yo creo que estaríamos en un 78 o un 79%, creo. Bien. Más o menos. Un porcentaje alto. Un porcentaje alto, sí. Sí, sí. Y bueno, siempre más o menos ha sido así la senda. Muchas veces ese porcentaje baja porque la gran mayoría del gasto que se genera entre otras cosas es capítulo 2, capítulo 1 y después las inversiones. Y muchas veces esas inversiones no van a la par para tu certificar y precisamente que ese presupuesto vaya aumentando. Pero bueno, básicamente nos movemos en ese ratio, se puede decir. Y le digo suficiente porque, bueno, la alcaldesa me consta a mí que ella también es muy consciente de cómo se mueve absolutamente toda la economía, todas las previsiones que nos enfrentamos al próximo año a una inflación desorbitada. Ya hay muchos hipotecados que comienzan a tener problemas. Han sido previsores, Mogán, en un momento dado para hacer frente y ayudar también a sus ciudadanías. Siempre lo hemos sido. Fíjese usted, en servicios sociales siempre sobra dinero. Lo sobredotamos. Siempre sobra dinero. ¿Por qué? Porque independientemente de esa crisis que ya estamos padeciendo, afortunadamente, Canarias, el efecto puede ser menor. Sobre todo en los municipios turísticos. Estamos en un lleno absoluto. Estamos batiendo récord turístico, incluso datos muy cercanos a la prepandemia. El nivel de paro aquí es muy bajo, es residual. Muy bien. Es decir, los municipios turísticos nos va a afectar, sí, pero nos va a afectar mucho menos de lo que le puede afectar por ejemplo a una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, a un telde o a otro municipio de las medianías o del norte. Porque somos motores de crecimiento y motores económicos. ¿Recuerda usted la crisis del 2008, la crisis del ladrillo de los bancos? Sí. Pues donde menos afectó fue a Canarias. Sí. En la península, vamos, fue un desastre. Pero Canarias se mantuvo con los datos del turismo un paro para ese momento no malo y una ocupación importante. Recientemente y seguimos con economía, recientemente estuvo usted en el acto anual de política regional y fondos europeos que organiza la Secretaría Ministerial General del Estado con de fondos perdón que se organiza por parte de la Secretaría General de fondos del Ministerio de Hacienda en el Estado. Además para ustedes que son muchos los proyectos que han presentado a través de la financiación de los fondos FEDE. Cuénteme qué tal esa reunión y conociendo a la alcaldesa qué más proyectos ha presentado. presentamos uno que no lo aprobaron pero como hablé el otro día con el técnico de comercio 3 millones de euros nos quedamos a las puertas por falta de dinero vamos a hacer un recurso vamos a pelearlo y hablé con el técnico y me dijo muy buen proyecto pero se nos gastó el dinero 24 fueron beneficiados para las zonas turísticas proyectos de comercio destinados a las zonas turísticas va a haber una nueva convocatoria donde nos vamos a presentar y prácticamente vamos a presentar el mismo proyecto porque conseguimos muy buena puntuación pero no hubo dinero entonces seguramente también nos lo llevaremos nosotros tenemos una apuesta clara que el dinero hay que buscarlo en otras administraciones pero porque lo hay y para eso está a mí cuando algún compañero de la oposición me dice es que no tenemos dinero en los presupuestos municipales para grandes obras digo pero para qué queremos tanto dinero a nivel municipal si es que el dinero está fuera donde hay que buscarlo es fuera no aquí fuera el dinero para aquí para otras cosas de casa del día a día entonces y sobre todo porque ahí demuestras la valía que tiene este municipio a la hora de presentar proyectos y como el objetivo que tenemos de mejorar en este caso todos los aspectos presentamos proyectos a nivel europeo en todas las instancias presentamos proyectos y bueno hasta ahora no nos ha ido nada mal de hecho mañana tengo una videoconferencia con Bruselas precisamente porque Mogán se ha incorporado a un nuevo proyecto piloto que es una línea directa entre Bruselas y las administraciones locales entonces mañana a las nueve y media tengo una reunión con los compañeros en Gran Canaria creo que somos solo nos hemos adorido no creo que más de cinco entonces un proyecto piloto porque yo les quiero exponer a Bruselas determinadas casuísticas que tenemos en Canarias que a lo mejor no son bien defendidas a lo mejor por parte del gobierno de Canarias y me afecta como municipio por ejemplo el tema del agua el ciclo integral del agua y bueno mañana tenemos esa conferencia vamos a ver si de ahí nace algo yo confío en eso incluso confío en trasladarme a Bruselas para precisamente explicarles cuál es nuestro problema no solo a Mogán se circunscriba al resto de Canarias pero bueno si nos toca otra vez liderar algo pues bienvenido sea capacidad para eso tenemos allá donde fuere y exponerles ese proyecto por tanto soy de las de que confío plenamente en las inversiones que hay que buscar fuera para este municipio de hecho antes de finalizar el año nos vino aprobado por parte de la consejería de turismo prácticamente la totalidad de la financiación de la segunda fase Marañuelas Anfi que esta semana ya nos llega el ok por parte de Costas Madrid para iniciar esa obra también por tanto buscar el dinero donde sea ¿por qué? porque otras administraciones lo tienen y lo tienen que gastar y para malgastarlo que lo gasten objetivamente en proyectos liderados por el municipio de Mogán que les hace bien a nosotros y a los que nos visitan antes precisamente hablábamos de esa visita que hacía usted a España ¿no? a ese a ese acto anual de política regional respecto a los fondos europeos pero también recientemente se ha reunido usted con la última asamblea del año creo que celebraban desde la agrupación de municipios turísticos de Canarias de la cual pues usted es precisamente la vicepresidenta liderando también el turismo en este archipiélago canario en esta última reunión sale una declaración por parte de la MED en la que respaldan la petición para que en el próximo plan turístico nacional se declare de los destinos de sol y playa exacto mira cuénteme claro todos los años el ministerio de turismo pues saca una partida económica importante y donde en las mesas sectoriales de cada comunidad autónoma tienen que definir a qué se quiere destinar creo que el año pasado fue la gastronomía creo que sí la gastronomía sí creo recordar algo así en definitiva nosotros tanto la alianza de sol y playa a nivel a nivel de península que está San Bartolomé y Arona incorporada y la asociación de municipios turísticos hemos hecho un frente común y de hecho los he hablado con la ministra precisamente para el reconocimiento de lo que lo que fue el inicio de España que en cuanto al turismo que el reclamo al final viene a ser el sol y playa es decir dígolo usted perdón dígolo usted a los 14 millones de turistas que nos visitan a Canarias cuál es su prioridad para escoger este destino no es la gastronomía ni el starlight ni el deportivo no es nada de eso eso es complementario es decir bienvenido es el sol y playa es decir en sus países están a menos no sé cuántos grados vienen aquí en pleno diciembre a 22 grados de media en este sur de Gran Canaria por tanto es lo que hay si a eso después hay que apostar que es lo que se está haciendo por todos los municipios de Canarias apostar para que ese turista de los 7, 10, 8 días que vienen a pasar sus vacaciones elijan un día para ir a cualquier municipio de interés turístico de Canarias pues para ver el Tey del Roque de Nublo la Virgen del Pino el Mercadillo de no sé qué pues bienvenido sea pero lo real de que esos millones de turistas vienen a Canarias vienen porque quieren disfrutar de nuestras playas de nuestros hoteles y de nuestro sitio maravilloso que tenemos entonces esa es la lucha que tenemos y se la hemos dicho ya a la consejera de turismo porque parece ser que cuando hablamos de sol y playa como que está mal visto como que suena peyorativo ¿no? y oye no es verdad y aparte que encima este año los presupuestos de la comunidad autónoma de Canarias el presupuesto en infraestructuras turísticas es cero pues oiga por lo menos apóyenos en esa mesa sectorial de definición de al final que va a pasar para que a nivel de gobierno de España y gobierno de Canarias se decida que el destino sea sol y playa y nos venga ingresos a nivel económico para invertirlos precisamente en nuestro litoral seguir con esa inversión y esa apuesta en el litoral es que al final tú haces la estadística y dices ¿cuántas horas del día emplea un turista en estar en la playa o en una terraza o en una avenida paseando? un alto porcentaje de horas en su estancia vacacional aquí entonces bueno y los datos se los digo por la recaudación que estamos teniendo sobre todo en la playa de Puerto Rico semanalmente que es brutal brutal es decir al final el turista se levanta desayuna y a donde va directamente a coger una hamaca a primera hora de la mañana pon tú que el turista viene llegando a la playa a las nueve y media nueve y media más o menos para coger mejores hamacas y no se va hasta las seis de la tarde no hasta las cinco y media cuatro y media cinco de la tarde y pasa todo su día ahí y después se va a cenar ha habido un antes y después en la gestión de las hamacas que ya ha asumido el ayuntamiento de Mogán sí pero Mogán lo ha asumido ahora en dos playas ahora acabo de terminar la reunión antes de entrar ustedes a la oficina con el gerente de Mogán gestión municipal para ya a principio de año empezar con el resto de las playas o a pasar estas fechas navideñas y tomar posesión en el resto de las playas del municipio o sea es un ingreso tremendo todo ese dinero revertirá de nuevo en las playas o lo utilizará la alcaldesa todas las mejoras de infraestructura de las playas por ejemplo ya no va a llegar la máquina a finales de enero nos dijeron que ya no llegaba la máquina de limpieza de arena nuestras playas son más chiquititas las máquinas son más pequeñas son más adaptadas entonces pero es que es la primera vez que las playas del municipio de Mogán se van a limpiar con una máquina la primera vez desde que hay playas en el municipio de Mogán vergonzoso pero sí lo tengo que decir somos nosotros los que hemos comprado una máquina especializada pequeñita movible que se puede transportar de un lado a otro de las playas para ponerla en marcha y dar una mejor imagen a todo eso bueno más cositas doña Onalia bueno ya sabemos que es la candidata nuevamente para las próximas elecciones del 2023 presentaba también ese partido político juntos por Mogán ¿qué ha pasado doña Onalia con Ciucca? pues bueno nada no ha pasado nada con Ciucca de hecho tuvimos en la presentación al compañero Dani Reyes el compañero de Ciucatelde son etapas de la vida es decir yo creo que ya con Ciucca cumplimos una etapa del 2011 hasta ahora y queríamos ya ir solos es decir gobernarnos solos como se puede decir aunque hasta ahora nunca hemos tenido ningún problema con Ciucca pero bueno decidimos tomar esa decisión entre los compañeros y nos pareció buena idea presentar mi candidatura presentar el partido y juntos por Mogán ¿sabe usted que ha hecho temblar en la isla de Gran Canaria otras formaciones políticas precisamente por esto por Juntos por Mogán ¿dará Doña Onalia bueno un salto más al resto de la isla de Gran Canaria? no al cabildo no voy a ir ya me lo han preguntado hasta consejeros del actual pacto que no se preocupen que no voy a ser no voy a ser no voy a ser rival de nadie y bueno y no sé si a lo mejor hay algo por ahí no lo sé por ahora me quedo en Mogán es decir ese fue mi compromiso con los vecinos todavía nos quedan muchas cosas que hacer terminar el plan general el plan de choque de vivienda que lo voy a sacar sí o sí en la próxima legislatura las grandes obras como la circunvalación el túnel de Taurito que están caminando pero quiero que cojan una velocidad mucho mayor para verlo transformado en la legislatura que viene la peatonalización de la calle San José es decir nos quedan el plan de movilidad de Arguineguín el plan de movilidad de Puerto Rico el plan de movilidad de Playa de Mogán es decir son grandes cosas que ya las estamos trabajando para que vean la luz la legislatura que viene la espinita y es una espina que lleva clavada ya desde hace mucho tiempo desde finalizando el mandato anterior y acaba de usted de nombrar esos túneles de Taurito ¿qué pasa con esa carretera? pues bueno ya prácticamente se dotó en este presupuesto del gobierno de Canarias de una partida inicial ya está el proyecto ahora se está tramitando lo que es el trámite interno del propio proyecto por parte del gobierno de Canarias desbloqueamos por fin con el compañero Teo la comisión de patrimonio histórico porque justamente la boca del túnel que va hacia Playa de Mogán es un BIC un bien de interés cultural la caña de los gatos hay que tratarlo con mucha sensibilidad porque es nuestro patrimonio y hay que cuidarlo y mimarlo y ponerlo en valor entonces bueno prácticamente esas son las grandes obras el tema del agua las depuradoras las desaladoras que tenemos que seguir implantando en nuestro municipio es decir nos queda nos queda mucho tema la transformación de la zona alta de Playa de Mogán donde está a día de hoy el campo de fútbol donde se quiere hacer un parking toda la zona deportiva de alto nivel también la zona deportiva de aquí de Arguinín también es decir nos quedan muchos proyectos importantísimos de real transformación que no sé si me va a dar para cuatro años bueno si usted los pone en marcha seguro que para cuatro no para más tal pero estamos viendo esa transformación real la transformación real y el orden exacto bueno alcaldesa Navidad Navidad yo creo que también hoy no sé qué deseo bueno más bien bueno distintas actividades que han puesto en marcha tampoco paran durante todo este mes de diciembre en el municipio de Mogán no sé si empiezo por la casa de Navidad el Belén de Beneguera que llega el Belén de Beneguera que lleva parado tres años el Belén viviente de Beneguera al cual hacemos un llamamiento a todos aquellos residentes y turistas que estén escuchando Radio Faro para que el día 25 de diciembre se vengan al barrio de Beneguera a partir de las 6 más o menos y vean lo que es un Belén viviente viviente estupendísimo y prácticamente único en Gran Canaria que yo sepa entonces bueno prácticamente todo el barrio las distintas generaciones se vuelcan para hacer las diferentes bueno representaciones de lo que es un Belén en personas entonces bueno se hace pan esto piña naranja se hace un cochino para después la gente un asado de cochino para después la gente lo disfrute al final es decir los niños ahí haciendo talleres todos vestidos de canario es decir es un circuito estupendo la Virgen María el último niño que nace en el barrio es el que tiene que ser por tradición suele ser así el que representa el niño Jesús que hay uno o dos ya tiene el niño hay un par de ellos y la verdad que es un Belén que bueno yo creo que cumple más de 35 años ya de lo recordar entonces bueno fantástico esas tradiciones no se pueden perder y distintas actividades que van a tener en todos los barrios del municipio es importante reforzar sobre todo los barrios más alejados se puede decir porque los principales son playa de Mogán Mogán, Casco y Arguineguín pero después se refuerza en todos los barrios del municipio que es un empecinamiento por parte de esta alcaldesa de que los barrios también tengan sus talleres su recogida de cartas es decir su momento lúdico de hecho ayer estuvimos en Beneguera que es donde yo vivo y bueno estuvieron las colchonetas distintos talleres las roscas el algodón de azúcar es decir estupendo seguro que la alcaldesa no se perdió tampoco nada por la niña por su hija yo ayer no la pude acompañar la acompañada del padre porque yo tenía que estar con los compañeros de los pescadores en la comida también que teníamos aquí en Alguereí y bueno nos vamos dividiendo y por la tarde si estuve en el espectáculo con mi hija en el Centro Cultural de Mogán bueno y todavía le queda tiempo a la alcaldesa para actuar también con la familia para estar con las familias hay que buscarlo de hecho los pescadores ayer me decían la comida porque yo lo fui a visitar pero no me quedé a comer porque tenía el compromiso con mi hija y mi pareja de comer con ellos eso es lo primero porque la niña va a crecer y no la vas a ver no, no, no yo la veo la disfruto y la veo bueno ¿cuál es el deseo de la alcaldesa? el deseo de la alcaldesa ahora le mandaré su mensaje navineño ¿qué espera la alcaldesa para este próximo año? bueno pues para el próximo año salud para para mí para todo mi entorno para todo mi municipio y lo que más deseo es poder nuevamente renovar mi cargo al frente de este municipio en mayo del 2023 ¿ese es su deseo? ese es mi deseo 2023 porque creo que Mogán como he dicho anteriormente Mogán no puede perder esta velocidad de crucero Mogán no puede perder el liderazgo que está teniendo a nivel de Canarias y de Gran Canaria Mogán no puede perder el respeto que nos hemos ganado ante todo el mundo y ante otras administraciones y Mogán tiene que seguir posicionándose y seguir siendo uno de los vagones principales de Gran Canaria ¿su mensaje navideño alcaldesa? bueno mi mensaje navideño para todos mis vecinos sobre todo es que bueno que después de todos estos años que hemos pasado de penuria se puede decir pues bueno la salud ante todo porque sin salud no podemos hacer nada eso ante todo las oportunidades que genera este municipio seguiremos defendiéndolas para que cada uno de los vecinos del municipio tenga una oportunidad en lo que necesite somos un grupo de gobierno abierto a las necesidades de los ciudadanos saben que somos unas personas muy cercanas y atendemos a todos aquellos que lo necesiten y sobre todo lo mejor de todo es seguir teniendo un municipio como tenemos un cálido paraíso donde generador de empleo generador de oportunidades y muy orgullosa de vivir de nacer y vivir en este municipio al igual que el resto de los que me están escuchando que somos ganeros y lo sienten así pues doña Onalia bueno como siempre muchísimas gracias por haber tenido en cuenta a lo largo de todo este año también a nuestra casa estar siempre dispuesto a hablar con nosotros y a exponer pues todas las novedades del municipio de Mogán a usted a su familia a todos sus vecinos el mayor de nuestros deseos desde esta casa desde Radio Faro y continúen trabajando continuamos hablando el año que viene sí por supuesto a la vuelta de esta fecha volveremos a hablar claro que sí porque hay muchas cosas que seguir transmitiendo a los vecinos gracias muchas gracias a ustedes por ser como son